todo el mundo pensaba que tú habías que había sido tú toda la clase estaba en tu contra si lo recuerdo bien rai puede que no te acuerdes pero en el colegio teníamos un dicho si huele mal pregúntale a larry lo sabrá ese mismo la verdad rai me sorprende que no lo sospecharás bueno ese es un desenlace de lo más inesperado verdad por qué no me lo dijiste vamos nick fue hace 15 años no crees que el caso ha prescrito el señor echos yo diría que sí y qué de mí me convertí en un abogado por lo que hiciste aquel día bueno es que eres un bonazo un poco ingenuo incluso sí además pierdes los nervios con facilidad muérete pena de muerte por celos 2 se lo hago llegar me hago fiscal lo mismo digo yo solo al revés durante mucho tiempo volvía viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre me creía un criminal el comitismo fiscal fue un parte un castigo que me impuse de haber sabido la verdad me habría hecho abogado Edgeworth cambiaste los pa... cambiamos los papeles right a ver escuchen todos colóquense no sé para la última foto bueno por lo menos esto es ya el la parte final del capítulo que toca vamos yo más seguro que ya es lunes y luego les invito a cenar no sé 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 nos invitó ayer a un restaurante a las afueras celebramos libertad recobrada de edgeworth aunque es por todavía se guía detenido veintinueve de diciembre cinco y dos de la mañana ayer me pasé de la raya bien bien escuchen iba llevando como 84 minutos grabando y ya pedí aunque tengo que editar ahí ya me pasé un poco de la raya y se está renderizando un vídeo así que si escucho un sonido de... un sonido es el que ya termino de renderizarse me salió la cabeza solo son las cinco voy a hablármelo un poco más ¿qué es esto? ¿una carta? buenos días Nick es... así como se llama el tema ayer yo subí impresionante al verte me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí soy una médium en prácticas eso sí yo también diría yo también quería ayudar a Edgeworth y ayudarte a ti pero no pude no pude no lo conseguí así que he decidido reanudar mis estudios quiero convertirme en una médium de verdad no me atrevería a decir de la cara de ahí de ahí está la carta adiós Nick ¿adiós? ¿qué hora es? los primeros trenes van a salir a la montaña ya han salido ¡colesión! creo que esta la única vez que vamos a ver se ve esta escena creo que en el segundo juego no se va a ver creo que he llegado tarde ¡hey! Nick Maya ¿entonces? ¿te vas? sí es duro ser una médium que no puede hablar con los espíritus ¿y? creo que te irá bien sin mí Nick pórtate bien ¿entendido? un momento no, no espera ¿qué? no hubiera podido salvar a Edgewood sin tu ayuda ¿ah? el último día del juicio escuché su voz la voz de mi hija ¿escuchaste a mi hermana? sí no la vi solo su voz pero fue justo el final cuando pensaba en todo que todo estaba perdido bueno y mi hermana te quiso ayudar el inspector Gunsh te ayudó y también Grosven incluso a Larry yo soy la única que no consiguió ayudarte Nick pero tú también tú fuiste la que tuvo a buscar nos allá ¿eh? yo no hice nada no hice más que de vagar estaba en las nubes lo siento pero tengo pruebas pruebas si era la prueba para animarla déjame gritarla porque ahora simplemente que estoy de gritos toma ya 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 una bala bonkarma pensaba que se había llevado todas las pruebas desde el E6 pero tú fuiste la que consiguió una prueba refutable es la bala que acabó con bonkarma y tú me la diste Nick gracias Maya no lo hubiera conseguido sin ti volveré pronto voy a terminar mis estudios y entonces volveré muy bien te esperaré más te vale no podrás llevar el bufete tú solo eres un desastre no sé en fin adiós adiós gracias gracias Nick la demonia de la importe de este juego se es buena y así acaba la historia hay que pasar la página y despedirme de aquel abogado novato que fui hasta ahora comienza una nueva historia con el mismo reparto de personajes abocados no te creas que ya que tal vez un novato señor Rai puede volverla a plantear esa afirmación sí su señoría tengo un mal presentimiento vamos a hacer bueno voy a dar mi informe no que voy a hablar del juego al final porque hay muchas personas que me van a hablar hola amigo Edgeworth se acercó a la comisaría para ver y me dio menuda sorpresa hola inspector y después bajó la cabeza y salió afuera es como si estuviera avengonzándose de algo así que raro ¿no? solo personaje de los cuatro casos ya presentados ¿eh? Nick hace tiempo que no lo veo ¿quién? ¿yo? ahora trabajo en una tienda de quesos ¿quién? ¿está muy guapo que me sale present... ah está en Hawái sí ¡Darri! te va a dejar otra vez aunque seguimos viendo más personajes a través de la historia ¿quién? ¿Rain? sí lo recuerdo creo que tiene mucho trabajo últimamente no es que de mi coma pero sabe de mí seguro que me está muy agradecido que me está agradecido hay se me dio tu nombre acuérmoslo jeje o Oh, ¿Phoenix Wright? Ah, el abogado que me pidió aquella declaración escrita, sí. Ah, ¿sabe? Desde hace poco me está encargando la dirección del abogado. ¿Alguna vez está cerca? Pase ese por allí. El botón es... Nuevamente no va a moverlo a un culpable. Ah, ¿usted? Phoenix Wright, le ayude a los ayudantes de mí. Hace mucho que no lo veo. Mis años de juventud, juventud, divino de su oro. Kraussberg siempre por sus tristezas después de ese viejo. Ahora dice si yo gané cosas. Oh, no. Hullback, Phoenix Wright, es un actor. Pues no me interesa. No puede ser una estrella llamada a este Phoenix. Muy interesante. Ya no lo tengo rápido. Holdback siempre se ha puesto Holdback, pero no voy a encontrar. Whip Powers. La presencia inicial es la princesa Rosa, está enseñando sin duda mucho al señor Wright. Y mantengo el margen de la vida pública, así que termine la serie. No quiero arruinar los sueños de los niños, ¿sabe? Will siempre agradecido de que nos hayamos salvado. No también es de ese caso. No creo que haya nuevos personajes en el cuarto caso. Recibí una carta de Maya el otro día. Parece que se resistió a ponerla, quería verla pero no pude, así que mandé unos cromos, princesa. Y no se ve de donde vive. Todo resumido porque no puedo leerlo ya que no puedo posarlo, maldita sea. Hola Cody. ¿Qué es ese? ¿Quieres hablar? Pues hablemos de la princesa Rosa. Me colé al estudio el otro día. Y la vi. Una chica que llevaba un vestido de princesa Rosa. Menudo cabello. Un shock para un chico sencillo como yo. No puede ser el otro día. No puede ser el otro día. No puede ser el otro día. ¿Qué? Un momento. Mira. que no hay que no hay forma para seguir en un nuevo episodio si quieres jugar el proceso, claro. El juego ha sido bueno en cuanto a casos me han llevado mucho a al máximo y el caso de radio sí que todo estuvo sobre game mobile, pero bueno como saben el juego sólo se compone de cuatro casos el juego original para el game boy sólo tenía esos cuatro casos este quinto es básicamente la prueba para lo que sería el cuarto juego de las sagas de ace attorney, titulado apollo justice ace attorney otra palabra este juego a diferencia de los demás este tendrá uso de la función de nintendo 3ds al límite ya que este caso sólo se añadió como un estilo de prueba para el cuarto juego de la saga y hoy termina phoenix wright ace attorney normal así que próximo episodio que no lo subiré hasta pasar el caso 5 una vez que el caso 5 haya terminado ahí es que comenzaría a subirlo porque han visto los problemas que yo he tenido con el micrófono y todo eso y aquí está el función uno tendrá que utilizar el aliento para soplar polvo esto me vendrá de problema pero bueno lo veremos en el siguiente episodio de phoenix wright ace attorney donde iniciaremos el caso 5 al salto de las de las cenizas cuánto tiempo pasará antes de que se publique no lo sé pero cuando lo jugaré ese domingo domingo 13 así que espero que todo le haya gustado nos vemos en el siguiente episodio de phoenix wright pero no será pronto o tal vez sí quién sabe espero que obviamente es un caso caso 5 y tiene que ser más difícil que el anterior así que nos vemos en el siguiente episodio de phoenix explique bye bye soy pro al sol y básicamente esto yo lo voy a comenzar a decir like suscribanse y compártanlo si le interesa si ya solo eso eso solo lo diré al inicio a fines de serie da igual bye bye hay otra cosa mon karma murió ese mismo día por por una hemorragia cerebral como ya dije porque intentó ser metálico no le gusta mover la cabeza mover la cabeza de arriba abajo si no esté ya contra la cabeza contra una pared mon karma el amante de la sangre bye bye bye